Una disculpa por la hora, pero les agradezco mucho que estén aquí. Bueno, el día de hoy el motivo de convocarnos son dos temas en concreto que son muy importantes para nosotros. El primero es informarles y pedirles que nos puedan ayudar para ayudar a la gente. El próximo domingo a las 11 de la mañana vamos a dar nuestro primer informe de actividades. Va a ser en el Palití, ahí en el espacio que hay en el Palití. Y bueno, nos gustaría mucho poder contar con su presencia y con el mayor número de personas que quieran asistir. Creemos que es importante que la ciudadanía esté informada de todo lo que hacemos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por hacerlo a través de las redes, por hacerlo en las calles. Pero bueno, siempre es difícil llegar a todos ellos. Entonces pedirles mucho apoyo en ese sentido. Nosotros, bueno, como ya saben, en Morena es costumbre y además un gusto caminar casa por casa. No lo hemos dejado de hacer, pero ahora retomaremos con este material que es el material sintetizado del informe que estaremos dando el día domingo. También para que ustedes lo conozcan, ahorita les vamos a entregar un ejemplar. Y en ese mismo sentido, una de las cosas que además tenemos aquí en primera plana de nuestro informe es el tema que hemos venido trabajando con ustedes respecto al concurso que deja la indignación y pon las manos en la acción. Este concurso terminó, se dieron a conocer los ganadores el día 16 de septiembre. Pero bueno, queríamos también hacerlo público de los ganadores. Ese día estaremos entregando el premio precisamente a los cinco mejores proyectos que fueron calificados.